Hola Comunidad Necia, nos encontramos aquí, una colaboración especial, Kenesios y Psycho Rock, Comunidad Necia y Psycho Rockers, bienvenidos, esto es Deep Purple y Journey en Chile, así que disfruten este especial que vamos a preparar ambas cuentas, tanto Psycho Rock como Kenesios, así que disfruten, Full Rock and Roll. ¡Gracias por ver el video! Aquí por supuesto está Marcos, el Psycho Rocker mayor y mi personal Necio Maracucho, Carlos Velázquez, estamos aquí, y bueno Marcos, vamos primero a hablar un poco de lo que vamos a presenciar aquí esta noche, por supuesto vamos a ver a Journey y a Deep Purple. Para ti, ¿cuál es tu canción favorita de Journey? Mira, antes de hablar de las canciones favoritas, hemos tomado ahorita un lugar, pero preponderante, súper especial, donde vamos a ver el espectáculo muy, pero muy de cerca. Mi canción favorita de Journey, Don't Stop Believing, por lo que representa, por todo el mensaje que pueda, que puede traer, y bueno, yo súper complacido de estar aquí, tanto con la cuenta de Kenesios y nosotros aquí en Psycho Rock. Claro que sí, y bueno, mi canción favorita, me encanta Don't Stop Believing, no lo puedo negar, pero mi canción favorita es Stone in Love, de verdad que a mí me encanta esa canción. Y bueno, de Deep Purple, Marcos, ¿qué me puedes decir? Deep Purple, ¿cuál es tu canción favorita? Bueno, el clasicaso de toda la vida, que es Smoking the Water, es el clásico de toda la vida, una de las canciones favoritas de un familiar muy cercano que tengo. Claro que sí, coincidimos en eso, así que bueno, bueno, vamos a, por supuesto, a disfrutar del concierto y les estaremos mostrando imágenes del concierto. Marco, también quiero preguntarte, porque bueno, tú sabes más del tema, ¿cuál es la banda que va a abrir el concierto de ambos, de ambos agrupaciones, de Deep Purple, The Journey, la banda chilena? Es una banda muy representativa de 1990, específicamente, se llaman Al Este, tuvieron muy pegados en Venezuela y en Latinoamérica, y bueno, espero que lo disfruten, muchas personas se van a sentir identificadas con esa canción. Claro que sí, claro que sí, así que vamos a disfrutar el concierto. Yeah, Full Rock and Roll. Y hablando un poquito de historia, donde vimos el concierto es el Estadio Santa Laura Universidad Sec, o simplemente conocido como Estadio Santa Laura, que es la sede actual del club de fútbol chileno Unión Española, que fue inaugurado en el año 1923, y se hizo una remodelación en el año 2009. Y ahora, disfruten del concierto. Y ahora, disfruten del concierto. Y ahora, disfruten del concierto. A lo limité que tú sientas de la edad A lo limité que tú sientas de la edad A lo limité que tú sientas de la edad A lo limité que tú sientas de la edad ¡Suscríbete! 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 ok comunidad nense y psycho rockers bueno acaba de terminar el concierto de deep purple y journey así que marco que te pareció espectacular desde todo punto de vista la voz definida exquisita y muy a pesar de los años del gran cantante de day purple lo hace estupendamente bien como la pasas en tu carlos no yo la pasé excelente excelente de verdad que deep purple pues tu set list no tan de hits fue también canciones más recientes sobre todo de su nuevo disco mientras que journey sí tocó todos los éxitos sin embargo me parece que los dos conciertos estuvieron bien me sorprendió mucho el nuevo guitarrista de deep purple simon mcgregor muy bueno de verdad obviamente sin quitarle mérito a steve morse y por supuesto al gran richie blackboard pero bueno y por supuesto de la leyenda don airy en los teclados fue exquisito como podemos decirlo así y bueno en journey estaba como baterista dean castronovo que además cantó cantó increíblemente bien muy impecable quiero destacar algo el recibimiento de santiago fue al 100% un llenazo total latinoamérica que sigue respondiendo a estas grandes bandas y tengo que decir felicitaciones al público de santiago porque se portaron muy bien todo bien organizado se hubo una conducta impecable por decirlo así de verdad que hemos mejorado como público latinoamérica así que sigamos rockeando psycho rockers y comunidad necia de verdad esto ha sido increíble bueno muchas gracias y nosotros ya gracias comunidad necia gracias psycho rockers espero que les haya gustado este gran vídeo para lo hicimos con mucho cariño para ustedes gracias